Para que haya actividad económica en un país es necesario que la población compre cosas. Si la población no tiene dinero para comprar cosas, los empresarios no van a venderlas y, por lo tanto, no van a invertir para ampliar las empresas ni van a generar empleo. Entonces, todas las medidas que se están tomando van en dirección de que la gente pueda comprar todavía menos. Por una parte, si el sector privado no gasta, tendría que gastar el público. Y el sector privado no está gastando porque el público no gasta lo suficiente y porque tenemos 5 millones y medio de parados y los salarios van hacia abajo. Entonces, claro, si no hay venta de producto, no hay ninguna posibilidad de que esto se arregle. Y por mucho que digan que si bajan los salarios seremos más competitivos, eso quiere decir que seremos más competitivos frente al sector exterior, frente a las exportaciones. Pero primero, todos no podemos exportar. Y segundo, nuestra competitividad de las exportaciones dependerá mucho de la competitividad de los otros países. Si nuestros salarios bajan, pero bajan los franceses, bajan los alemanes, bajan los otros, tampoco seremos más competitivos. Con lo cual, nos encontramos en una situación en que realmente las medidas que se están tomando hacen que la gente no tenga dinero y, por otro lado, hacen que tengan que gastar más en los servicios que tiene que proporcionar el sector público. Por ejemplo, hay mucha gente que prefiere, a mi modo de ver equivocadamente, mandar los niños a las escuelas privadas porque piensan que serán mejores que las públicas, porque ven que en las públicas se están deteriorando. Pero es que además nos van a hacer pagar por la sanidad. Ya le están diciendo que tenemos que hacer pensiones privadas. Con todo esto, la gente tiene cada vez menos dinero para invertir, para gastar. Si tiene menos dinero para gastar, no se resuelve ningún problema. Por muy competitivos que seamos, porque la parte que exportemos es menor que la parte que vendemos en el interior. Entonces, no hay ninguna medida de estas que nos lleve a salir de la crisis. Pues mira, la primera, un aumento de salarios. Tranquilamente. Si los salarios aumentarán, y sobre todo la disminución del paro. 5 millones y medio de personas que tuvieran un poco más de dinero, se notaría inmediatamente. Esa sería la primera. Puede haber otras muchas medidas, mejorar el estado del bienestar, y entonces tendríamos más dinero para gastar. Ya sé que ahí viene todo el problema de que plantean los ecologistas de que el crecimiento no puede seguir. De acuerdo, ese es otro tema que tendríamos que plantear en otro momento. Es un tema a plantear, no podemos abordarlo ahora. Pero realmente, en las condiciones actuales, en este momento, si la economía no crece, no tenemos salida. Y todas las medidas que se están tomando no llevan a crecer. Tanto que la señora Lagarde, que es la directora del FMI, acaba de decir que no nos pasemos con la austeridad, no solo para España, sino para la Unión Europea, y que pensemos un poco en el crecimiento. Los objetivos para mí suponen que la población acepte un deterioro fuerte y permanente de sus condiciones de trabajo, de sus salarios, de condiciones laborales, y de sus condiciones de vida, porque se va a deteriorar el estado de bienestar, porque el trabajo cada vez tiene menos derechos a todos los niveles, y entonces, una pérdida de derechos económicos y sociales importante, y además democráticos. Entonces, el objetivo es justificar esa pérdida fuerte y permanente hacia atrás, el retroceso importante en las condiciones de vida y de trabajo de la población, de la mayoría de la población. En una minoría sí, en una mayoría no. Aunque cada vez la gente quizá no tiene conciencia de clase con esa terminología. Tú le preguntas a la gente, ¿usted de qué clase es? Y todo el mundo dice, de clase media, que no quiere decir nada. Entonces, no hay conciencia de clase. Pero yo creo que, en general, los trabajadores españoles tienen muy claro de que ellos son diferentes de los que les mandan, de los que les mandan económicamente e incluso casi políticamente también. O sea, a veces la terminología no se equivoca, conciencia de clase. Bueno, pues eso parece que suena como a revolución. Eso no hay. Pero sí que hay una sensación de decir, se están aprovechando de mí. ¿No? Bueno, yo creo que hay distintas maneras. Por una parte, la manera de que si verdaderamente las cosas te van muy mal, empieces a plantearte qué está pasando aquí. Es decir, si te agreden, empezarás a pensar que algo no funciona. Y de ahí podrás dar un paso. ¿Cómo vas a dar ese paso? Pues de diferentes maneras. Por ejemplo, puedes dar ese paso a través de la lectura, de la asistencia a cursos, de la formación más reglada, digamos. Pero también puedes adquirir la formación a través de participar en actos reivindicativos, por ejemplo. Puedes participar en grupos sociales que están intentando hacer cosas. Puedes participar en manifestaciones. Es un proceso gradual. Y cuanto más concienciada estás, más buscas la formación. Entonces, yo creo que el problema no es de que no hay fuentes de información. Hay fuentes de información y de formación. No muchas, pero suficientes, diría yo, para la gente que quiera formarse. Lo que pasa es que no están a nivel de los medios habituales. Porque si estuviéramos a nivel de los medios habituales, la sociedad sería diferente. Es que estamos en una sociedad capitalista profunda. Y entonces, claro, lo lógico no es que te pongan en la cara delante las deficiencias del sistema. Tienes que buscarlas. Ahora, yo creo que una parte es formación de aprendizaje, otra forma es práctica, es prasis. Formar parte de colectivos y empezar a trabajar y ahí se forma la gente. Yo creo que hay cosas que están cambiando y que han cambiado. Por ejemplo, la ecología. Hace 40 años nadie hablaba de ecología. Por ejemplo, el tema feminista. Nadie hablaba del tema feminista. Temas incluso más concretos. El tema de la objeción de conciencia. Los primeros objetores de conciencia para no ir a la mil estuvieron en la cárcel. Bueno, es verdad que ahí entra en juego también que los nuevos ejércitos conviene que sean gente más formada. Pero bueno, se han conseguido con la lucha. Los insumisos, los objetores. Entonces, hay muchas cosas. Por ejemplo, hay más conciencia en la gente hoy, no en todo el mundo, pero hay más conciencia en la gente hoy de que tienes que buscar una alimentación un poco sana. Los fumadores están dejando muchos de fumar. O sea, esta imagen de que no hay nada que hacer también es muy paralizante. Y yo creo que no es real. Yo creo que si tú, por ejemplo, te montas un colectivo para hacer algo pequeño, porque no vas a hacer maravillas, puedes hacer un montón de cosas. Y cuando esos colectivos ya se conectan entre ellos, de una manera o de otra, o se conectarán. O sea, yo creo que es la vía, no la ideal, pero la que tenemos disponible ahora. A ver, ahora no podríamos hacer una revolución y tomar el poder. No tenemos ni fuerzas, ni sabemos qué, ni cómo. Pero sí que podemos ese magma que decía yo ampliar. Yo creo que se pueden generar, yo les llamo ámbitos de autonomía. O sea, crear formas. Por ejemplo, estas charlas no están hechas en el marco de una cosa muy establecida. Es un ámbito de autonomía, de formación. Nosotros en TAIFA, en el grupo este que trabajamos, ni damos créditos, ni pagamos a nadie, ni estamos de ocupas en no sé dónde. Bueno, hacemos las cosas de otra manera diferente. Vosotros no sé si os pagarán mucho este trabajo que hacéis, tengo mis dudas. O sea, todo esto son prácticas diferentes. Entonces, esto es lo que tenemos que ampliar. Si pudiéramos conseguir una televisión potente, no por falta de capacidad, sino por falta de medios, y que esa televisión dijera las cosas que queremos decir, pues mira si sería importante. Y ya estáis haciéndolo. Es que yo lo que veo más optimista es que ya se están haciendo cosas. Y que tenemos que convencernos de que si la voluntad es de transformación, cuidado, porque puede haber también estas cosas que se estén haciendo para mejorar el sistema. Yo creo que eso se tiene que construir. A mí me parece que es un error histórico, además. Pensar que tenemos que tener un sistema compacto, cerrado, coherente del todo, para empezar a hacer algo. Existen esos modelos. Mira, nosotros en este trabajo que te decía de Taifa hemos recopilado una serie de modelos, actuales incluso, que están hablando de cómo organizar la sociedad si todo fuera bien. Y están muy bien hechos y son válidos. Lo que pasa es que estamos muy lejos de llegar a poder hacerlo. Pero existen, o sea, problemas de faltas alternativas no hay. Ahora, yo pienso, personalmente, que es mucho mejor dejar muy abiertas las cosas algunas. Por ejemplo, yo creo que tiene que cerrar algunas, por ejemplo, la propiedad privada de los medios de producción. Si hay propiedad privada de los medios de producción, no puedes pensar en otro sistema. Pero uniendo así como tres o cuatro o cinco cosas muy elementales, las demás las tendremos que montar. Y por eso yo creo que es muy útil, porque es la diversidad también, responder a la diversidad. Antes era o dices lo que el secretario general o te expulsan. No, tenemos que aprender a trabajar juntos en la diversidad con esos cinco variables o seis que sean esenciales. ¡Gracias! ¡Gracias!